Se dio el banderazo de inicio para la construcción de la barra perimetral de la Escuela Primaria Chicotencal en Chimalhuacán, la cual presentaba fisuras, pero con el sismo del 19 de septiembre terminó por dañarse. Por su parte, la presidenta municipal de Chimalhuacán, Rosalba Pineda Ramírez, hizo el compromiso de solicitar el dictamen pericial para la Primaria Chicotencal, la cual aún no reanuda clases. Habíamos acordado hace tres meses el inicio de la obra de la barra. El asunto del temblor del 19 de septiembre y la dificultad para que las escuelas en Chimalhuacán trabajen al 100%, nos habían pedido hacer el evento que requiere esta actividad. Porque mucho sentido tendría empezar a construir la barra cuando todavía hay rumores si hay que derrumbar o no la escuela. Y en este sentido yo quiero agradecer los trabajos de la directora. La escuela no necesita ser demolida. Las dos afectaciones que tiene una de ellas en el laboratorio de cómputo se resuelven reforzando las estructuras y cambiando la parte del muro de carga que requiere ser cambiado. Si les parece bien, junto con la maestra Maripaz me puedo comprometer a que el viernes estén aquí los del IMIFE. Y nos ratifiquen y nos digan qué es lo que hay que mover, qué es lo que hay que dictar y que además con ese documento en mano ustedes puedan, de ser posible, el lunes reanudar las clases si no ponemos en riesgo la vida de ninguno de los adultos. Por otro lado, la directora de la escuela, Estela Hernández Gómez, refiere que 503 alumnos serán beneficiados con dicha obra. Quiero recalcar que para nosotros, todos los docentes y plantilla que formamos, la escuela jicotenca, estamos agradecidos por este beneficio que viene y que va a beneficiar a 503 alumnos que tenemos ahorita dentro del plantel. Y que aunque ahorita todavía nuestra escuela no se incorpora a las labores educativas, aún estamos trabajando en los trabajos, en las gestiones que se están llevando a cabo para el beneficio de la comunidad escolar. Las acciones a realizar luego del derrumbe de la barra escolar serán la limpieza de escombros, construcción de cimientos y del muro perimetral, rehabilitación de la malla ciclónica, la cual estará lista en alrededor de dos meses. Con información de Marco Antonio Medrano, reporto para Canal 6, Martín Gorostiola. Gracias por ver el video.